Ya se acerca el inicio de clases y, junto con eso, paritarias. Paritarias que aún no han sido convocadas. Estamos esperando la convocatoria del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para discutir nuestro salario para el ciclo electivo 2018. Así que, en la Dulce Espera desde el mes de noviembre, que supuestamente cumpliendo con la paritaria del año 2017, el Gobierno debía llamar para hacer una propuesta y evitar los conflictos al inicio del ciclo electivo 2018. Aún esperamos. Hay rumores, pero son solo rumores, no hay propuestas oficiales, de que el aumento sería de un 15% sin cláusula gatillo y escalonado. Es decir, volveríamos al aumento en cuotas. Cosa que nosotros vamos a rechazar de plano porque tenemos salarios de hambre. No quiere decir que pasemos hambre. Cuando nosotros hablamos de salario de hambre, hablamos de que nuestro salario de bolsillo no alcanza lo que el mismo Gobierno evalúa como canasta básica para que una familia no sea pobre. Entonces, nuestros salarios son salarios de pobre. Y son salarios que paga el mismo Estado provincial. No llegamos a 16.000 pesos, que es la canasta básica. Llegamos a 12.500 con un solo cargo. Eso implica que nuestros salarios son de hambre. Porque si no, la gente después dice, los maestros pasan hambre. No sé si pasamos hambre. Digo, nuestros salarios son pobres. Eso es cierto. Nosotros no podemos estar planteando ahora un paro o un no inicio del ciclo electivo si no sabemos cómo va a reaccionar el Gobierno de manera oficial. Porque tampoco es criterioso que el Gobierno de la provincia emita por los medios comunicados o haga circular noticias para que lleguen a los sectores cuando no se sienta con los sectores a negociar. Durante el mes de enero ha habido una intensa actividad del Gobierno de la provincia en la cartera de educación sacando resoluciones y contrarresoluciones de cosas que habían dictado en diciembre en perjuicio de los derechos de los trabajadores. Hay toda una movida de las secretarias de asuntos docentes porque les han quitado su escalafón como docente para desempeñarse en el cargo. Y ahora cualquiera podría rendir para acceder al cargo sin ser docente, para manejar lo administrativo de los docentes. Cualquiera lo puede hacer. Según esta nueva resolución y fue de manera unilateral y se revisó el cese de los docentes al 28 de febrero y ahora resulta que no es tan así, no se cesa tanta gente como... Entonces, estas idas y vueltas durante enero cuando todos nosotros estábamos haciendo uso de nuestro derecho a vacación ha generado como un malestar contundente el no llamar a paritarias. O sea, hay un caldo que no es distinto al que se vive todos los años en el mes de febrero para los docentes, pero que tampoco podemos nosotros como entidad sindical adelantarnos a lo que nos va a pasar porque no sabemos qué va a resolver el gobierno de la provincia. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a consultar las bases. Nunca vamos a tomar una medida que las bases no estén de acuerdo porque hay que sostener un paro también al inicio del ciclo electivo. Lo que sí es cierto es que no vamos a aceptar un aumento del 15% en cuotas sin cláusula gatillo. Según la nueva resolución, un nuevo comunicado que a nosotros no llegó vía gremio, no ha llegado a las escuelas de manera oficial, donde habla de que aquellos que en el 2017 fueron alumnos regulares de alguna institución o aquellos que se hayan inscrito en el tramo de formación pedagógica para poderlo hacer durante este año no cesarían presentando la documentación correspondiente. Es decir, que todo el trabajo que las escuelas hicimos en diciembre para presentar por aquellos docentes que no tenían título habilitante para el área que estaban desempeñándose quedaría como un stand-by y habría que hacer uno nuevo analizando la presentación de documentación. Y por otro lado, lanzando a partir de hoy la preinscripción para el tramo de formación pedagógica en UDOCBA que la Secretaría de Capacitación Provincial hizo un convenio con la Universidad del Este y durante este año se va a dictar en Trenquelauken el tramo de formación pedagógica para técnicos y profesionales en la sede de UDOCBA. Con un costo muy bajo para afiliados pero también aceptando no afiliados porque como el convenio es universitario y no hay ninguna propuesta oficial de apertura del tramo de formación estamos hoy con mucho movimiento en la sede porque la gente, quien esté inscrito no va a cesar en sus cargos por lo tanto, estamos inscribiendo para poder llevar adelante la formación pedagógica de técnicos y profesionales desde UDOCBA, entre Trenquelauken y la región. Aquel que recién se haya entrado de esto y quiera dirigirse, ¿a dónde? Nosotros estamos hoy lunes y mañana martes en Dillerónimo 1128 que es nuestra sede y el día miércoles de 18 a 20 después viajamos y nos reintegramos el día 14 de 17 a 19 todos los días. ¿Tienen que presentar alguna documentación? Tienen que traer fotocopia del título base que lo habilita para hacer el tramo de formación y fotocopia del DNI y ahí se hace una preinscripción y la universidad después se pone en contacto con el aspirante.